Con todo el mundo cancelando y aboliendo cosas, también quiero proponer cancelar Halloween. Muchos van a decir que soy loco, otros van a decir, pero tú también disfrutaste de Halloween, las fiestas, las comedias. Así yo no lo voy a negar, hasta que en Ohio hubo un anti-Halloween dirigido por uno de mis comediantes preferidos, The Gould, que tenía sesiones de entrechiflados, sesiones de meter la bruja o la vampireza en un tanque de agua y tirando una torta en la cara de Drácula y Frankenstein. Y hay otros de Halloween de Venezuela, en una época donde los artistas se metían de distintos personajes. Yo me acuerdo, hubo una actriz que se vistió de Cleopatria, hay un actor que se vistió de Julio César, y otra se vistió de Eva, y otra se vistió de Adán, diciendo mil cosas. ¡Fenomenal! Pero cuando uno ya entra en el reino de Dios, uno tiene que pensar las cosas. Y esto, este video fue inspirado en el video que grabó Iber Fortún. Y ella usó el versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, donde dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O sea, tú no puedes ser ni bien ni mal a la vez, tú no puedes estar con Jesús y estar al diablo al mismo tiempo. Eso es mediocridad de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Pero Halloween, hay noche de brujas y esa cosa. Sí, pero también uno debe ver de dónde llegó esto de Halloween y a dónde lo ha llevado. En una época en los Estados Unidos, Halloween fue nada más que metirse y entretenerse. Pero hay veces que todo esto, con ciertas excepciones, ha cogido un tono macabro. Los orígenes de Halloween se remontan en los países célticos. Yo no quiero criticar los países célticos como Irlanda, como Irlanda, como Escocia, Cornwall, Isla de Man, Britania, Galicia. Porque también llevo, también antes de Cuba, llevo sangre de Galicia, que también era un país céltico en su mejor época. Que también en su mejor época con España también. Pero el Halloween se originó en ese sitio y se originó como una división de año nuevo y año viejo. El mismo tiempo, 31 de octubre y primer de noviembre, fue el año donde dejó todo lo que es luz para entrar en oscuridad. Eso es lo que yo clasificaba en el año, aunque fue seis meses de oscuridad y seis meses de luz o sol. Y en estas fiestas que tenían, hubo otras fiestas celebrando espíritus buenos y espíritus malignos. Y con eso venía el caos, venía también junto con el caos, venían las divisiones, venían el miedo, venían las supersticiones. Cosas que no son compatibles con los cristianos. Incluso, en la comunidad anglosajona, en Inglaterra y Estados Unidos, porque en Inglaterra, muchos eran anglosajones, aunque a Inglaterra ya se les está cambiando la demografía. En Estados Unidos, lo que uno llama americanos o gringos, que son los rubios, los azules con corbatas, esos eran los anglosajones. Ellos también tenían otra parte de la fiesta de Halloween que se llamaba Wiccan. Wiccan era una fiesta donde ellos celebraban todo tipo de paganismo, satanismo y brujería. Y estas cosas no son saludables para un cristiano, porque el cristiano tiene que creer en Dios, creer en la pureza y creer en las cosas que se elevan uno al cielo, que edifiquen, no destruyen. Tenemos el reto para hacer eso. No quiero decir mucho, porque todo lo que estoy diciendo, lo puede decir un pastor, pero estas son mis opiniones personales y recibí inspiración de una gran actriz y cantante y de fortuna, para hablar de que por qué hay que decir no y hay que volar a las Halloween. No podemos tener espíritus malignos en nuestros medios. Debemos edificarnos con la cosa de Dios y con las enseñanzas de sus discípulos, apóstoles y de sus representantes. Les hablo Roberto Agregalloso para el noticiero de RCAGEN. Que Dios te bendiga y hasta la próxima, si es la disposición del Señor.